Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos con los batracios. ¿Qué haces, Willy? Nada, aquí... ¿Admirando la maquinaria? Pues nada, después de mucho mirar, que hemos estado un rato largo ahí investigando, para saber cómo... Bueno, ¿estabas estas? ¿Lo has investigado tú? ¿A que sí, Sara? Sí, lo he investigado yo. Me he portado bien para que no se enfade conmigo, Willy. No, no, no. Es que habían cambiado un montón de cosas y Sara ha indagado. Y has todo una experta, ¿qué sí? Sí, una cosa. No, resulta que las Logistics Pipes ahora necesitan energía. O sea, que nos han dado por saco un poco. Pero bueno, solamente tenemos que hacer lo que es un sistema de energía. Entonces lo quieres hacer aquí, ¿no, Willy? En este hueco que has abierto. Sí. Sí, ¿y por qué no? Así que vamos a ver cómo se llamaba esta mierda. Es la máquina esta verde. Hala, ahí he cogido. Bien, Sara. Madre mía, sí que se hacen rápido. Sí. Vale, una rueda de oro necesito y una Basic que tengo aquí. Vale, pues necesito una rueda de oro. Pues voy a hacerla. Rueda de oro, rueda de oro, de oro. No tengo metal en la mano, eres una putada. Tengo que subir. Willy. ¿Qué quieres? ¿Podrías hacer la maquinita esta tú de la energía? Como la de la Quarry. Vale, espérate que estoy haciendo... Estoy trabajando también, ¿sabes? Ah, oye, ¿no tenemos metal, tío? ¿Puedo dar? No, no. A mí no me ha estado nada. ¿Esto habrá metido en el bug? ¿Para qué sé? ¿Todo el minero? Sí, tío. Vale, lo varió. Bueno, chicos, pues con esto, digamos que vamos a hacer hoy, vamos a dejar finir quitado la de construir por una temporada, ¿no, Sara? Como tú mandes. No, no, es que como decías que nunca construíamos, yo creo que nos hemos pegado una buena panzada en estos últimos episodios, ¿no? Sí, también es verdad. También es verdad. Eh. Nunca digo tonterías. O sea, nunca hablo sin saber. Me falta redstone. Oye, nos falta una... Una pa' ahí, pa' aquí. La acabo de poner. Vale. Y agua... Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Taca, 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 taca. Ahora ya tengo la maquinita. Y ahora tengo que hacer la... Engine esta. Vale, y las vuelvo a coger. Es que soy retrasada mental, tío. Madre mía, o sea... Tengo que construir ya rápido. Un pistón. Yo, es que si no lo miro, no me acuerdo cómo se hace un puñetero pistón, tío. Yo tampoco. O sea, siempre me pasa lo mismo. Es como... Prefiero una cabeza a hacer una muecente en toda la serie y hacerme 500 a... ¿Verdad? Es muy triste, pero es así, eh. Propongo que los pistones se puedan coger con el creativo. Vale, a ver, tengo un retraso, pero leve. O sea, leve no, grave. A ver, rueditas. ¿Qué haces, Willy? ¿Willy? ¿Qué? ¿Qué haces? Si soy gilipollas. Si es que soy gilipollas... Y, 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 y... Oye, tranquila. Y todo el mundo lo sabe. Oye, tío, ¿en serio me estás...? ¡No! Uf, que casi la lío. Por si se rompía, más que nada. Vale, esto es así... Qué triste no saber hacer un puto pistón, tío. ¿Hago solo una o hago dos máquinas, Willy? Haz lo que quieras. Pues hago dos. Es que no sé de qué máquina me estás hablando, o sea... De la que da energía. O sea, se... Claro. ¿Cuántas hacen falta? Las engine, estas. ¿Cuántas hacen falta? Yo creo que un... Vamos a poner un par, por si acaso, que... ¿No? Yo qué sé, pues vale. ¿Sabes qué puedes hacer? Las tuberías de oro. ¿Yo? A ver si quieres las hago yo, pero ya que estás... Yo estoy aquí poniendo los módulos estos. Ah, bueno, si estás ocupado entonces me callo la boca, eh. Perdona. No quería faltarte. Ahora ya tenemos esto. Bien, entonces ahora tenemos esto, tenemos esto. Tenemos carbón. Palancas. Dos palanquitas. Bueno, que con una igual nos llega, pero vale. Las pipes de oro nos faltan. A ver, cómo se hacía esta mierda. Pipe. A ver, esto va automáticamente. Es que encima tengo que hacer de oro y de qué. Tengo que ir a matar calamares. Es verdad, tío, vete. Tengo que hacer esto. Esto, esto, esto. Me está poniendo la cabeza como un bombo la maquinaria de arriba. Buah, tengo que hacer... Ah, son fáciles de hacer, joder. Son fáciles, Willy. Hola. Mira qué suerte. Me he encontrado aquí nada más a bien. ¿Un calamar? ¿Eh? ¿Un calamar? No, no. Justo, mira, seis. ¿Y esto cómo se hace? Tengo que hacer una de esas también. En fin, me está estimando y yo lo sé, pero no pasa nada. ¿Verdad que está estimando a la gente, Willy? No, hombre. Había unos calamares ahí muy ricos. Tú sí que eres un calamar. Hombre, que no salen calamares con el mod de este. Yo lo sabes ahora. No, es verdad. No, es mentira. No, es completamente cierto. No, no lo puso la gente. Cogelo con el creativo. Porque si no iba a estar un... Bueno, eso no lo puso, pero me lo inventé yo. No, a ver. O sea, he cogido... No va a pasar nada, vaya. Que no, Willy. Que no pasa nada, tío. Que me siento súper culpable. Ya, ya te veo. Ya, yo qué sé. Voy a coger diamantes para... Para... Que no, los estoy tirando. Los estoy tirando. Los estoy tirando. Tranquilos. El es lo pudo peor. ¡Mierda! Queríamos hacer el terminus ese. ¿Qué terminus? Terminus model. ¿No? Para eso he racaneado los... Ah, sí. Un módulo de esos, sí. ¿Y dónde has dejado la tinta y todo eso? ¿La tinta? Pero si la has cogido tú, Atracio. Perdón, la... El tinte, el tinte rosa. El tinte tiene que estar todo en el baúl de arriba. Al lado de donde se hacen las cosas. Madre mía, ¿por qué abrísle la boca? Pues yo que te haya insultado. Que puedo, ¿eh? Anda, si habías hecho tú todo aquí. Sí, está todo ordenadito. Solo tienes que cogerlo. Qué guay. Vale, esto lo voy a hacer así. Lo voy a meter por debajo de la tierra, ¿no, Willy? Sí, mételo por ahí. Aquí que conecte con esto. Pero ven para aquí, la cara. Sí, sí, sí. Es que no quiero liarla aquí. Terminus model. A ver si me da las tuberías de... ¿Tienes un extractor por ahí? Uy. ¿Un extractor? ¡Tarán! ¿Funciona? Sí, no. Claro. ¿Cómo va a funcionar? No, no tienes un extractor, un módulo de extractor. Ya funciona. No, yo no tengo módulos aquí. A ver si lo tiré con el creativo, con la tontería, cuando estuvimos probando si funcionaba. Pues probablemente. Falta uno, vamos, es que les teníamos seis. De extractor había los seis, ¿eh? A ver, aquí no hay. ¡Ya funciona, Willy! ¿Sí? Sí, ¿no lo ves? Estoy viendo si se rellenan todos aquí o no. No, no funciona la quarry. ¿Cómo que no funciona la quarry? Ah, mira, estaba aquí en el baúl este. Pero porque se habrá parado o algo, tío. Porque de aquí no sale nada. Vamos a meter esto... Pero esto igual está mal aquí, tío, o algo. No, porque falta el extractor que estaba ahí. Pero ya va, o sea, quiero decir. Mira, mira, mira. Ya está, ¿no? ¿Y esto para dónde va? ¿Para aquí? ¿Para alguno de estos, de los recicladores? ¿No? Sí, para los que he puesto tres que vayan a... O sea, tres recicladores que vayan con... ¿No eran torchas? He puesto tres recicladores con madera, con cobblestone. Y dos con tierra. Guay, y aquí viene toda la scrap. Ajá. ¿Eh? ¿Por qué se lo trae para aquí? Lo viene... Lo trae y lo vuelve para allá. Vale, aquí hay un cruzo de caminos malo. Hay que hacer algo. ¿Pero por qué has puesto eso? Para que dé de energía todo, Willy. Pero es que esto está mal. ¿Cómo que está mal? ¿Dónde lo quieres conectar? Tiene que salir esto si es una logistic pipe. Claro, si no la energía se queda aquí y no va a ningún lado. Vale, lo que tienes que hacer es poner esto aquí... Y que vaya directamente aquí, stone. Esa de arriba, por ejemplo. Que tienes que enlazarla directamente con una de... Con una de cobblestone. Pero ahora no hay energía. Porque no, no es que no haya energía. Es que no va. Me vas a perdonar, pero no te estoy entendiendo. O sea, si quitas esto de aquí... La energía... Enchúfalo directamente con la de ahí. Con la de... Con esta. Coño, pero hazlo por debajo, ¿no? ¿Cómo enchufas allá arriba por debajo? Ah, así queda mucho más tecnológico. Ya está, entonces ahora... Ahora debería ir bien. Ahora sí. Ahora pues a tapar lo que deshice. Venga, ahora. Entonces ahora tengo que poner esto aquí. Y aquí poner un extractor. Lo único que es que... Extrae muy despacio. Esto lo dejamos así, por si acaso. Bueno, ya está todo funcionando. Que no es mala cosa, ¿eh? No está mala cosa, la verdad. Oye, lo que pasa es que ya también te digo... Que necesitas una de cosas para hacer esto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer esto. A tomar por saco. Ya está. Ponen aquí esto. El resto lo metemos a mano. En el del centro. He hecho un super... El centro es un super reciclador. Le he metido cinco de esas. ¿Ves a que velocidad va? Va a tope. O sea, va... Así. Todas parece un... Bueno, me callo. Sí, sí. Pero me mola el tema este de la electricidad ahí. Se ve como para el rayito. Sí, a mí me ha quedado muy buena. Es cuando ves como... ¿Cómo? Cuando ves que hay, ¿sabes? Los polvitos amarillos. Los destellos. Sí. Está súper bien hecho este mod, tío. Oye, yo tengo aquí un montón de... Y mierda, varía de esto. Vale, entonces, ¿ahora sabes cuál es el plan? No. Hacer como una o dos quarries más. Vale, pero... O sea, me debe venir una. ¿No ves que los recicladores nunca están llenos? Es decir, ahora mismo están llenos porque los estamos metiendo a mano. Pero si no, no. Pero no están llenos porque no le llega. Porque no hay recursos o porque lo saca de muy a poco. Pero entonces si pones muchas quarries, se te van a llenar los baúles y no le va a dar tiempo a los recicladores, ¿no? No, los recicladores siempre le da tiempo. O sea, mira la velocidad que se lo come el del medio. Es decir, solamente ese reciclador ya podría con todo. ¿Lo ves? Hostia, es verdad. O sea, que eso no va a haber problema. De hecho, si hay problema de eso, se colapsa el sistema y peta. ¿Y por qué no se está llevando las crap para su sitio ahora? Sí, pero poco a poco. Ah, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Yo creo que lo saca de uno en uno. Antes iba mucho más rápido, ¿eh? ¿Metería caña? ¿Tiene más energía esto o no? No, si esto incluso la están almacenando. ¿Esto iría mucho más rápido o el qué? Cuando no entraba, cuando solo salía, salía toda hostia. Lo que pasa es que a lo mejor al tener dos tuberías, o sea, la misma tubería para entrar y salir, no sé, igual digo yo. No tengo ni idea, ¿eh? No, es absurdo, no. No tiene nada que ver. Vale. Veo yo, vaya. Ah, creo que sí está bien. Vale, entonces... Yo me inclino más en hacer una quarry de estas. Pero yo no entiendo por qué has quitado el baúl grande de aquí, tío. Porque, es decir, solamente va a coger... ¿Está cogiendo algo del baúl? No. Sí. Sí. A ver, es decir, este baúl ahora mismo está cogiendo, que ya es algo. Pero... Y si le... No sé. No sé. Claro, mira, es que esto está vacío ahora mismo. ¿Sabes? Se vacía súper rápido. Y si le pones el... A ver, o sea, y si hacemos otra cosa. Y si cogemos... Si cogemos y quitamos el baúl directamente. Pues... Bueno, no, no, no. Yo creo que así está bien, porque imagínate, esto va a ir poco a poco quitándose, ¿vale? O sea, de uno en uno, poco a poco. Sí. Lo acabas de rellenar, ¿no? Sí. Poco a poco se va a ir quitando. Entonces, si nosotros venimos un día de la mina, le damos aquí esto y un año de estos, pues se vaciará solo, ¿sabes? Yo decía quitar el baúl, pero es que no pasa nada. Lo malo es... Podemos hacer una cosa en plan alternativa. ¿Cómo alternativa? A ver, explícame. Podemos coger... Poner esto por aquí. Y conducirlo directamente a los... Pero hacer otra aquí también. Conducirlo directamente, sí. Que se puede hacer en plan como si esto fuese una... Yo tengo más de esas, ¿eh? Ya, ya. Podemos engancharlo aquí abajo directamente. A ver, ingeniero de parques y caminos, ¿por dónde vas, tío? Me he perdido. ¿Esto dónde lo quieres enganchar? ¿Con esto de aquí? Vamos, lo haría. Ahora va más rápido, ¿no? No lo sé. A ver, ponga eso. Espera. Entonces, si quitamos... Ponemos esto aquí, sí. Seguiría ahora. Esto está en rojo. Está en rojo. Sí, no sé por qué. Porque... Aquí no hay ninguna de ellas. Es decir, aquí no hay... Es un círculo cerrado. Claro. Es un círculo cerrado. O sea, aquí no hay un realistic bike con la que comunicarse. Claro, pero sale. O sea, no sé. Digo yo, ¿no? O sea, pero ¿para qué haces esto? No entiendo para qué haces este recorrido aquí. Porque a lo mejor ahora van a entrar de muchísimo en muchísimo. Van a entrar más rápido de lo que están saliendo. Pues para eso conectalo directamente. Con esta, por ejemplo. Y que entre directamente aquí. ¿A qué te refieres? La porquería que entra en este baúl. Que entre directamente en un reciclador. Vale. ¿Y si se sobrecarga? Pero tiene varias salidas. No solo... Tiene el baúl y un par de recicladores. Por ejemplo, si tú haces esto... Si conectas directamente esto, dices... ¿Por qué has puesto tuerías dobles? Para, porque lo está conectando en dos recicladores. Y a ver si está bien. O sea, con esto vale. Vale, quítame la rueda. Siempre que hay una intersección hay que poner una de estas. ¿Y qué? Ahora puede ir por arriba o por abajo. O sea, no tiene ningún sentido. ¿Ves? Pero es que ahora hace bucle. Pues que te digo. Yo quitaría esto de aquí abajo. Esto fuera. ¿Esto? No, coño, Willy. ¿Qué? ¿What? ¿Por qué no conecta? Por el puto baúl. Vale. Pero ahora entra. Entra en el baúl y del baúl sale por abajo. Hasta aquí. Ah, puede salir. Y por arriba también. Ahora tiene dos salidas. Con lo cual sacará el doble de rápido, ¿no? No. No, no. Pero lo que no entiendo es por qué no extrae tan rápido como debería. ¿Por qué no? No extrae tan rápido. Podemos ponerle motores si quieres. ¿A lo que? ¿En serio? ¿Ves? Es que ahora desde arriba se lo está llevando directamente aquí. Sí, pero simplemente se ha abierto otro camino más. No pasa nada. No va el doble de rápido. Vamos a ponerle motores y que se dedique simplemente a extraer. Sí. Podemos hacerlo. Entonces, ¿que cortamos la parte de arriba y que la lleve por abajo? Sí. Hola. ¡Hola! No hace más que ponerte en medio. Vale, ¿entonces qué? Aquí falta una logística, ¿no? No hace falta. Ya la está llevando, ya la está llevando. Es que no... No sé, tío. Yo quitaría directamente el este, ¿eh? El baúl, pues quítalo. Ahora mamarla. ¿Y aquí pones una pipe o no? Eh, ¿cómo? ¿Vas a poner una pipe aquí? Una normal, ¿no? Ah, claro. ¡Hola! Yo no tengo, ¿eh? Ya, pero, o sea, es decir, si a mí me haces esto... No va. No, no. Tienes que poner una... O sea, una... Básica de esas. No, ¿por qué? ¿Cómo? A ver. ¿Y por qué está ese punto rojo, tío? Porque aquí no hay ninguna logística pipe, aquí arriba. Ya, pero hacia abajo... O sea, la conducción sigue igual, quiero decir. Tiene conducto de entrada, pero no de salida. O sea, bajarían, pero no subirían. ¿No? Entiendo yo por esa flecha roja. Sí, sí. Vale, pues hay que ir a ver las guardias porque no funciona. Lo que se me ocurre es poner una de estas. O sea... ¿Dónde está el baúl, tío? Para ponerlo por ahí con toda la... ¿Qué coño lleno? Ahí está. Es que... Voy a hacer más overclockers. ¿Vale? ¿Más qué? Más graves de estos. Ah, de esos de... Que vayan más rápido. Vale. Es que es una... Y si... No puedes repartir... Mierda. ¿No puedes repartirlos? ¿El qué? Sí, pero ¿para qué? Una en cada máquina, para que vaya más rápido todo. Sí, ¿puedes? Puedes, puedes, ¿eh? Ah, toda mierda ahí. Pero es que no sé, o sea... ¿Qué? ¿Lo que estamos haciendo ahora mismo? ¿Para aquí? Está funcionando. A ver, está funcionando. Hay que ir a ver la quarry si... Si cuando saque la quarry las cosas... Lo que pasa es que aquí nada está metiendo porquería ahora. Bueno, claro, porque la quarry no está sacando nada. Vale, tengo una idea. A ver. Bueno, no. Nada. Voy a la quarry. Que se ve que tú no tienes muchas ganas de ir. Me estoy mirando aquí con la... A ver si no peta, ¿sabes? Que ahora a lo mejor cambiamos la quarry y hace... Bueno, bugueada máxima. Venga. Hala, venga, bugueada. Me cago en el teleporter este, tío. Madre mía, chaval. Hala, venga. Que te cojo. Teleportame. Willy. A ver. Pensando aquí en el supersistema. Sí. ¿Y qué? Y nada, que no veo... No veo ninguna más... Ninguna solución aparte de poner un cofre. Vale, ahora la quarry está funcionando. ¿Te está llevando cosas ahí? No. ¿Cómo que no? Ahora sí. Hostia, me asusté, tío. Vale, voy para ahí. Pero no es que tenemos el mismo problema. Es que habría que hacer el sistema entero. A ver. ¿Qué mismo problema tenemos? Voy a llegar aquí y voy a petar. Voy a llegar ahí al lado donde está en rojo y ya está. Hombre, a la velocidad que viene no debería petar. Porque en el momento que toca lo rojo se va a salir. Pues pon de la normal. No se sale, mira. Lo manda para allá a tu meter. ¡Qué grande! Es lo que te digo. El rojo de arriba es porque no puede subir. Porque no tiene conexión hacia arriba. Pero hacia abajo sí. Vale, pero así es que funciona. Pues ya está. Sale, perfecto. Y ahora lo está metiendo aquí a saco. Mira. Paco, Paco, a Paco Pincho y ya está. Y a Paco Pincho. Es una gran frase. Ah, pues guay. Vale, pues a ver. Vamos a ir metiéndonos también poco a poco. Pues mola. Y ahora con toda esta mierda es con lo que podemos hacer la super mega armadura, ¿no? Bueno, queda todavía como 20 millones de episodios. Bueno, tío. Pero déjame ilusionarme. Lo que vamos a hacer es ahora sí montar esto, ¿no? ¿El qué, Rey? Esto, para que poco a poco lo vaya sacando Claro, si tienes que meterle tú la ficha esa del extractor, ¿no? Sí, pero ¿dónde está? Yo no tengo, pero es que creo que no había más, ¿eh? Pero bueno, de todas formas lo hacemos en tu canal ya, ¿eh, Willy? Pero no, no, espera, o sea, pero... ¿Qué, qué, qué? Y es que si no la hemos gastado en la ficha Pues yo no tengo ficha ninguna ¿No? ¿Cómo que no la hemos gastado? Si en cada movida de estas hay una ficha de extracción Sí, la teníamos ahora mismo en el cofre Solamente hemos movido el cofre y hemos perdido una ficha Hostia, es verdad Es verdad Un momento, porque tengo... Ahí va Hostia, es verdad, nos falta una ficha Aquí no está ¿Por qué? Está aquí, tío, está aquí, Willy La ficha del extractor está aquí Ah, vale ¿Aquí te hemos seguido funcionando? Sí Lo que podemos hacer es meter esto aquí Y ya está Y que poco a poco, pues mira La porquería que hemos metido aquí Bueno, menos los raíles Sí, claro Guay Y así la va sacando Magnífico Siempre va a estar todo funcionando Genial Pues tenemos aquí un sistema que te caga ¿Sabes? Que en el ayuntamiento Aprendan a reciclar, coño Pues nada, chicos Esperamos que os haya gustado Y nos vemos en el canal de Willy ¡Adiós! Adiós 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 Adiós